O que, Nexa, o como dicen ustedes, era así una vez. En el año 13 Cunejo, en una pequeña isla de Chantocan, en una casita, una tarde, nací de mi madre, para empezar a morir. Hay una ceremonia que se llama hostaliste, que significa el barrido de la calle. ¡Señor, Náhuatl, plano y loco! Es verdaderamente el corazón del único mundo. ¡Gracias!